¿Qué pasa gente de YouTube? Hoy día es viernes, acabo de almorzar, tengo que editar muchos videos y después voy a ir a Patreon con el pipeño Tengo esa tabla colgada atrás y hice un video colgando esa escaleta, no lo edite nunca porque no tuve tiempo Tengo como dos basuras más así y el video de Halloween, voy a hacer todo lo posible por editarlos esta semana El video de las ruedas también lo tenía pero murió por algunas razones y voy a pasar por el City Sketchup cuando pueda De verdad que no he podido grabar un video con Mauri, compadre muy buena onda Y lo otro es que voy a salir a Patreon después y eso, así que nos vemos después Sinceramente pienso que es un poco overkill, no sé cómo llamarlo Jugar Minecraft en una tele de 55 pulgados Aguito de Minecraft en HD ¡Gracias! ¡Gracias! What the hell ¿Cómo ves a los Buber? Si, si eso mirá ¡Gracias! 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 ¡Está caliente la madera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡C***! ¡Ohh! ¡Me institué la tabla en mano! Si, mira No me compro más tablas light ¿Lo puedo grabar? Puta la wea Caí está en el nose Si, pero si Varias veces caí en el nose Ah, con razón No, pero no con esa tabla Voy a tener que usar la Deathwitch Con A7 Pero sabes que es como super superficial Ja ¿Se siente ese doble? Si ¿Qué pasa? ¿Cuánto te doro? Hola, hasta las culeadas Si quería tirarme el muro po weón Yo tengo que agarrar el aire ¿Qué hago weón? ¿Me tiro esta weón? ¿Sale? ¿Me voy a tirar el muro? Dale, a quebrarla no va ¿Puedo usar esto para youtube? Me tiro el muro po weón ¿Pero puedo usar esto para youtube? ¿Puede que muere aquí así que enfoca? ¿Puede que muere aquí así que enfoca? Espérate ese, espérate Ya vamos a tirarse Este es el funeral de nuestro amigo este Se va a casa Este se va a casa Este se va a casa Ya fue ¿Cómo quedó? No, patínala de nuevo, patínala A ver si me quebran Puta weón Caí en el nose nomás Nuestro amigo se está yendo Viste, esta es una buena manera de terminar la sesión Está todo a un lado Espérate ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero llorar weón ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Se va Como en la película weón En el momento más emotivo El video se va a llamar E.T. se va a casa Jajaja Puta weón Tendré que subirle el volumen No sé si se escuche Estáis muy lejos Me da pena ¿Cómo la voy a poner? Queridos amigos, compatriotas Estamos todos reunidos aquí Para presenciar La vuelta a casa de nuestro amigo E.T. E.T. hoy Se va a casa Jajaja 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 E.T. no se quiere ir a casa Jajaja Apúrate que me quedan 4 minutos para grabar Tercer intento de E.T. vuelta a casa Un cuarto Este no se quiere ir a casa Esa es la nave Jajaja Yo lo llevo a casa Jajaja 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 E.T. no se quiere ir a casa No se hace un ollie Alguna basura Para quebrarla rápido Jajaja 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 No con un ollie Jajaja 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 Por si no se han dado cuenta Apenas cae la tabla ahí Jajaja 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 E.T. se fue a casa Amigos, compatriotas, estamos todos reunidos aquí para presenciar la vuelta a casa de nuestros amigos E.T. hoy se va a casa Nuestro amigo E.T. está en casa ¿Puedes decir que tu video me lo devuelva a las 25 lucas?